Cotex lanzó sus nuevos protectores que cambian de color y te avisa cuando tienes que cambiarlos. ¿Será cierto? Obvio, lo quiero probar. Vamos a hacer el Cotex Challenge. Simulamos nuestro flujo durante el día y cambia el color de amarillo a azul. Increíble. ¿Y saben qué es lo mejor? Ya no tienes que preocuparte porque te ayuda a mantener un pH saludable gracias a que te indica cuándo cambiarlo. Me encantó. Este producto, 20 de 10. Así que, Cotex Challenge, superado. Ahora, pruébalo tú.